Tengo problemas Racional es el nuevo trabajo musical que nos presenta Darko Ensi, un joven quien se inclinó con el género del rap Siento que con el rap tengo muchísimas cosas por decir Aparte de hacer rap me considero una persona que puede escribir Entonces digamos que es una rama en la cual me puedo expresar, me puedo expandir muchísimo Entonces este género musical me cayó como anillo al dedo Para Darko es un trabajo realizado con mucho cariño para toda la ciudad El día de hoy les vengo a compartir un poco lo que es el tema racional Es un tema del cual viene como muy pegado a lo que pienso yo Pero también practicándolo mucho más en la sociedad Entonces como tal es un mensaje de mi persona para todos Quiero transmitir con la canción, bueno la canción tiene por nombre racional Eso va muy ligado al raciocinio que es lo que nos diferencia a los animales Entonces el pensar para mi es algo muy importante Entonces eso es lo que quiero hacer entender a la gente Me dedico a hacer rap hace ocho años y en la marcha Sé que van a haber muchísimo más tiempo Y también me estoy dedicando a hacer freestyle, improvisación Asimismo hace la invitación para que la gente lo siga en sus redes sociales y en las plataformas virtuales A partir del 22 de diciembre racional va a estar en las redes sociales Facebook, Youtube y también en plataformas como Not Limits Music En BRH Group, también somos un colectivo que está trabajando en pro de la cultura y el arte Entonces por medio de esas redes sociales vamos nosotros a estar promocionando la canción Para que todos ustedes la escuchen El próximo 22 de diciembre racional los podrán escuchar en Youtube y en las demás plataformas virtuales Solo vivo respiro y vigilo mi entorno